El precio del huevo está por los cielos. En algunos estados ya rebasa los 100 pesos por kilo, así que el desayuno de los mexicanos será sin huevos, por lo que algunas personas optan por disminuir su consumo y sustituirlo por otros alimentos. Así lo refieren Marta Cepeda y Carmen Ulloa. Como con todo, cuando sube, le bajamos a ese consumo y hacemos otras cosas. Sí se puede sustituir. ¿Con qué? Bueno, si es para desayuno podemos hacer los chilaquiles, los frijolitos, frijoladas. Bueno, el huevo básicamente son proteínas, entonces podemos tomar algunas otras cosas que lo contengan, las contengan las proteínas. Por ejemplo, las nueces, pero las nueces también son caras. Puede ser, por ejemplo, pollo. Actualmente está más barato el pollo que el propio huevo. O la carne de res, inclusive más barata. Al realizar un recorrido por mercados de Guadalajara, constatamos que el kilo de huevo se vende entre 50 a 80 pesos. Los factores del precio se debe a la sequía que actualmente México está enfrentando, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la inflación que en enero cerró en 7.91% anual y por el tema de la gripe aviar en Estados Unidos, donde se sacrificaron 60 millones de aves para limpiar la producción. Esto de acuerdo a datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Con imágenes de Sergio Lague, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.